Excelente, Juan Olivares, mi hermano, yo te he bautizado como el artista super versátil. Yo te quiero preguntar, ¿cómo tú puedes hacer tantas cosas? Tú eres ingeniero eléctrico, experto en telecomunicaciones, pero también eres un veterano, es militar. También eres youtuber, tiene... produces videos, o sea, ¿cómo tú haces tantas cosas? También trabajas en tu propia compañía de mantenimiento de instalaciones eléctricas. Bueno, explícame cómo tú dedicas, cómo tú puedes distribuir el tiempo en tantas actividades. Bueno, dicen que uno nace en este mundo, ¿no? Para producir, para... Bien, continuamos con el desarrollo de este subprograma, el Congreso Radio 8, señores. Es un contenido cargado, bastante cargado. Queremos invitarles al día 6 de agosto, que se va a celebrar el Día Internacional del Dominicano en el exterior. Esta actividad es organizada y patrocinada por Rudy Durán y el señor Rafael Mota Paulino. Él nos pidió que, por favor, no habláramos sobre eso, junto, pero junto, a un gran equipo donde está John Herrera, Rosemary Sánchez, Yandioris Franco, que me está haciendo señas más que un loco por aquí, que lo menciona en alta, pero como es que le gusta la cámara, el figureo. Dios mío, el perverso. El máster. El máster perverso. También. Junto a un gran equipo, que son más de 100 personas que están en la organización de este gran evento, señores. Primera vez en la historia que se unen los dominicanos para celebrar el Día Internacional del Dominicano en el exterior. Diga, ¿dónde es? Va a ser en Bancola Park. Lo dije bien, en inglés. Sí, sí. Bueno, no, porque yo sé. Es americano. Soy lindo. Pronúncialo, Rita. ¿Cómo es Bancola Park? Estuvo perfecto. Tenemos alguien aquí. ¿En qué área de Bancola Park? ¿En qué área de Bancola? Eso va a ser, Oscar, en la ubicación es... Frente al Tren 1. Frente al Tren 1. Fácil de llegar. Fácil de llegar. Recuerden, Día Internacional del Dominicano en el exterior, que organiza, o sea, la organización, el equipo organizador, encabezado por Rudy Durán y Rafael Mota Paulino, junto a un gran equipo, un gran equipo, que si comenzamos a mencionarlos ahora, nos dan las 15 de la noche aquí, entonces es un lío. 6 de agosto, desde las 8 de la mañana, comida gratis, música, 8 de la mañana, si le dicen que a las 10 llegan a las 10 de la noche, no me haga eso. Desde las 8 de la mañana, comida gratis, ahí estaré yo la enviando. Y ahí está la parada 242 del Tren 1. A las 242 del Tren 1. Exactamente, la gente se monta ahí mismo. Y un parque súper seguro, supervisión permanente, ahí de todo, ahí no desperdicio. No, siempre que... He notado que cuando se hacen actividades allí, hay aproximadamente 40 o 50 patrullas de policía. Perfectamente. Eso tiene una seguridad extraordinaria. Enorme, así es, allí estaremos nosotros transmitiendo en vivo el programa del Congreso Radio Show. O sea, una transmisión especial, especial ese día. Así que allí nos veremos 6 de agosto, Día Internacional del Dominicano en el Exterior. 6 de agosto, Bancola Park. Así que ya más... Tren 1. Y un llamado especial a todos los dominicanos que lleven su bandera y demostremos el patriotismo. Duarte, Sánchez y Mella. Así que ahí tendremos un Sancocho TV Show junto a Rita López y Roland Roll. Pero ahí estará el poder del pueblo, porque el pueblo es el soberano. Como debe ser. Así que no se lo pueden perder. Pero yo quiero aprovechar la ocasión para recibir a un artista que ha dejado de ser solo dominicano para convertirse en internacional. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Juan Olivares, el Samurái. ¡El Samurái! ¡El Samurái! Buenas, buenas. Para mí un placer, un honor. Gracias a Dios primero por la oportunidad de estar aquí con ustedes en el Congreso de Radio Show. Este... ¡Wow! Después de enterarme de tantas cosas buenas en la política, al fin llego a hablar algo diferente. Gracias esta tarde siempre a ustedes por la invitación. Olivares, vamos a entrar en materia de inmediato. ¿Cómo y cuándo decide Juan Olivares, el Samurái, incursionar en el canto? Y no solo en el canto, porque tenemos entendido que es usted cantautor, ¿verdad? Quien escribe sus canciones. Bueno, la verdad es decirle que tengo más de tres años escribiendo y solamente archivando mi música. Como dicen en pocas palabras, he tenido siempre la intuición desde pequeño, desde que mi madre me llevaba a la iglesia, donde fue que empecé en el coro de la iglesia no a cantar. Realmente no se me había ocurrido hasta reciente cuando en el medio de la comunicación como locutor al fin, muchas de las personas que entrevistaba, profesionales, artistas, específicamente me decían, mira tú tienes un poco, como que tienes algo, conviene que te metas al canto. Pero no sabía exactamente dentro de mi sierra lo que Dios quería. Bueno, acostumbraba a ir a los carioquis, acompañar a ciertas amistades mías, a las cuales me decían, ven a cantar, vamos a ver qué pasa. En ese transcurso de tiempo, hace un, vamos a decir un año, específicamente, una amistad mía me llevó hacia un señor que se entendía como un productor musical, Pablo el Cuchillo, Pablo Rosario. Esta persona me dijo, bueno, me dicen que tú cantas, vamos a ver si es verdad. Estoy en su estudio, y la verdad que le digo francamente, canté algo que tenía escrito hace un tiempo, gustó, se hizo hasta un video, este tema, hombrón de amor, fue el principio, vamos a ir a la carrera. ¿Cómo dice ese? Hombrón de amor, como cuadrangula. Dice, mi pasión es la pelota, pero tuve que sentarme, mi pasión es la pelota, pero tuve que sentarme, a escribir una canción muy bonita para ti, a escribir una canción muy bonita para ti, en ella yo te expreso, amor todo lo que siento, y para que tú sepas que llevo en el corazón, probador, hombrón de amor, la mujer que a mí me inspira, hombrón de amor, la mujer que me vacila, hombrón de amor, la mujer que a mí me gusta, no definitivamente es algo que lo combiné, saben que a la gente le gusta averiguar, especialmente de los comunicadores, a quien le gusta hacer la pregunta esa misma, ¿Cómo? Bueno, yo en la high school, estuve enamorado de una dama bella, high school crush, como dicen, en ese tiempo también jugaba pelota, buscaba la oportunidad de firmar, como dicen muchos muchachos de hoy día, a la juventud que quiere llegar al estrellato, MLB, ¿no? Las Grandes Ligas. En ese transcurso de tiempo, mis amistades me decían que yo no podía meterme con una mujer, mientras estaba buscando un futuro en la pelota, al revés, la mujer me decía que no podía yo estar incursionando en la pelota si iba a estar con ella, entonces tenía un tranque entre las dos cosas, bueno, dije, en un punto de mi vida vamos a ver qué pasa, empecé a escribir, como digo, esta canción, la tenía ahí y dije, bueno, mira, vamos a agregarle un poco de esa sombra, vamos a hacer un poco de bachata, a ver qué pasa, como experimento, ¿no? El experimento se dio a otra cosa, siguió incursionando este caballero, este servidor, siguió incursionando, dando un poco más énfasis, hasta que al fin entonces tuve la oportunidad de recitarlo, y se dio bueno. Excelente. Juan Olivares, mi hermano, yo te he bautizado como el artista súper versátil. Yo te quiero preguntar, ¿cómo tú puedes hacer tantas cosas? Tú eres ingeniero eléctrico, experto en telecomunicaciones, pero también eres un veterano, un exmilitar, también eres youtuber, tiene, produces videos, o sea, ¿cómo tú haces tantas cosas? También trabajas en tu propia compañía de mantenimiento de instalaciones eléctricas. Explícame cómo tú dedicas, cómo tú puedes distribuir el tiempo en tantas actividades. Bueno, dicen que uno nace en este mundo, ¿no? Para producir, para crecer. Claro que después que uno reproduce, llega el tiempo de uno envejecer y partir. Entonces, considerablemente a lo que yo comprendo y veo, no nací para hacer una sola cosa. El tiempo se puede distribuir para el que quiere y desea ser alguien. Como muchas personas que se preparan en el medio de la comunicación, no solamente que estudie aquí, hay que seguir incursionando. No tengo un certificado porque aquí no. Hay que seguir buscando, empleando más tiempo y dándole un poco más de énfasis a todo lo que uno quiere hacer. Sí, porque también es locutor. Locutor. O sea, mi expresión claramente no solamente viene por el punto de la locución, ¿no? Lo que he podido lograr es a través del tiempo, conociendo personas que me han aportado a mi aprendizaje, al ver y yo escudriñar también lo que ellos han hecho, aparte de mi familia, mi madre, que siempre me ha llevado en el punto claro de mantener siempre una línea, hacer las cosas correctas. Tú... Adelante, adelante. Incluso el hombre está interesante. Ahí está complicado, y que la dama primero, pero ¿cuál de las dos? ¿Cuántas canciones tú has compuesto? Y si todas las canciones que tú tienes solo están compuestas por ti, o tú has utilizado otros compositores. No, en estos momentos, claro, lo que yo escribo, personalmente lo arreglo, lo compongo yo. O sea, todo lo que van a escuchar de mi parte, viene de esta cabeza y de esta mano escribiendo. Ahora sí adopté este aves, porque como muchos conocerán, algunos no, tuve un concierto recientemente en el Harvard Café, en Santo Domingo, este allí, y había hecho un arreglo a lo que es uno para mí de los mejores de todo el tiempo, Leonardo Fabio. Cogí una canción de balada, la compuse, o mejor dicho, la arreglé con mi compañero a bachata. Se dio un éxito. ¿Tu tema promocional tiene ya algún audiovisual que nosotros podamos encontrar en las redes? Claro, 100% pueden entrar a mi canal de YouTube, Samurai Medios. Allí también pueden entrar a mis redes sociales, Juan Olivares por Facebook, al igual que por Instagram, Juan, el Samurai Olivares. Allí encontrarán mi video, por ejemplo, Juan Rom de Amor. Yo lo voy a buscar inmediatamente, termine este programa, porque me gustó, y voy a ver quién lo canta mejor. Si Eric, aquí que no sabía que tenía ese don. No, y primera vez que yo la notó. Es que un ritmo contagioso, Juan Rom de Amor. Y primera vez que yo noto estas dos bellas damas, son rojadas con un invitado. Ah, no entiendo lo que está pasando. Es que el hombre tiene flow. Es que el hombre tiene un brón de amor. Él parece que da un buen horror. Olivares, es obvio que tus composiciones son vivencias, son tus vivencias. Para ingresar a este mundo del arte, los artistas, en esta época y mucho antes, siempre se preparan musicalmente hablando, tú tienes conocimientos de música, en términos general, porque vos que eres un muchacho extremadamente preparado, y quisieras saber, o sea, tu incursión dentro de la música, te estás preparando, has estudiado música, para plasmar en tus vivencias, lo que es tu música. Lo que entiendo es que Dios, le da por naturaleza a cada persona su don. Es de uno desarrollarlo. Nunca he estudiado música, personalmente, tampoco nunca he cogido un libro para ver, ni una partitura, nada específicamente. Pero que estoy incursionando, claro, estoy buscando la forma de cómo mejorar, lo que muchas personas están viendo, que es nato. Hay cosas que uno, por ejemplo, en mi caso, entiendo que son importantes, porque hay que, para desarrollar lo que uno busca, hay que implementar tiempo, y también, aparte de todo, mucha responsabilidad. ¿Qué es algo que tengo ahora mismo? Estoy incursionando en el área de la música, en el conservatorio aquí del Bronx de Música, localizado aquí en el Bronx. donde estoy ahí, realmente empezando a ir a los pininos a buscar la mejor forma de mejorar. De armonizar. De armonizar. Correcto. Muy bien, me parece bien. ¿Alguien te está ayudando a trabajar tu música? Tengo varias personas, pero en sí, yo soy quien, hago el momento el todólogo, ¿no? Siempre, porque me gusta averiguar y saber cómo son las cosas. A veces creo que cuando uno, le da un trabajo a otra persona, ser que uno ya lo conoce, uno tiene mejor forma de cómo manejarse. ¿Cómo logra llegar a Harro Café? La oportunidad, como siempre, hay personas que, como mi hermano querido, Anthony Álvarez, actor dominicano de La Vega, muy bueno, quien también en estos momentos, gracias hermano por estar viendo por ahí, no, él me invita a plenamente abrir el show por él. Una sorpresa, porque fue de un día hacia otro, donde el hombre, digo yo, me llama, digo, ¿qué pasa hermano? ¿Cómo te sientes? Y me dice, mira hermanito, quiero que vengas a abrir el show. Digo, ¿cómo así? Sí, esta oportunidad, al estrellato. Digo, vamos. No voy a decir que no estaba un poco nervioso, porque la oportunidad de entrar a un escenario tan grande, donde a mi entender, no todo el mundo puede y tiene la oportunidad de cantar. Y aprovechamos para felicitarle, porque fue todo un éxito. Y me consta. Bueno, la gracia de Dios, sí, según me imaginé, mejor dicho, yo en este escenario al principio, wow, ¿qué voy a hacer? Pero subí, logré el objetivo, Dios, a través de las personas, me dio el que sí, la gente me dijo que sí. Muy bien, ¿y cómo te contactan? Mis redes sociales son Juan Olivares, por Facebook, por Instagram, Juan, el Samurái Olivares, por TikTok, Juan Olivares, el Samurái, mi canal de YouTube, Samurái Medios, y claro, si me van a llamar, 718-568-5369. Repítelo. 718-568-5369, es la forma de contactarme. El éxito está asegurado porque tengo entendido que ha tenido todo el apoyo del Colegio Dominicano de Periodistas, especialmente aquí en la filial de Nueva York, que tiene a bien dirigir o presidir Jenny Gómez, a quien aprovechamos para enviarle un grato saludo y felicitarle por la actividad que realizó recientemente hace unos días donde hicimos como equipo de este programa acto de presencia en apoyo a la clase periodística dominicana aquí en el estado de Nueva York. Olivares, de verdad que para nosotros, más que un honor y un privilegio, que usted compareciera ante este sub programa del Congreso Radio Show. Tiene que regresar luego. Claro que sí, claro que sí. Bueno, con la gracia de Dios, le agradezco bastante a todos ustedes por tenerme aquí también y a todos los radio oyentes y también las personas que están visualmente mirando por estos grandes aparatos celulares, las televisiones. Y sí, hablo y lo digo claro, esto seguirá, con la gracia de Dios, siendo parte del programa también. Bueno, pues gracias hermano. Gracias por venir. Gracias por venir. El éxito está seguro. Señores, nos vamos a la pausa publicitaria, pero no se muevan de sus asientos porque al regreso estaremos conversando, conversando, no entrevistando, conversando con grandes amigos, hermanos y colegas del periodismo. El presidente nacional del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enrique, pero también con un hermano que tenía tiempo que no veía de manera en persona. Un amigo y un hermano, parte de mi familia y yo de la de él, Olivo de León. Así que luego la pausa publicitaria estaremos conversando con ellos. Así que vamos a despedir al presidente del CDP y al expresidente del CDP y presidente de la IPPP, Instituto Previsión y Protección del Periodista, con una canción titulada, Jornrón de Amor, yo la canto, yo me voy a atrever, del cantautor, no se vaya y perse. Del samurái, del samurái. Vamos, vamos, vamos. Vamos a despedir a ese vel que no sea dañina. Jornrón de Amor, la mujer que a mí me inspira. Venga, venga, venga para acá, intégrese, venga, intégrese, un amplio ahí, por favor, un amplio, un amplio. Venga aquí, 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 venga, ahí, 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 aquí, venga. Cántase ahí mismo. Donde, donde quiere ir, vamos. Pero queremos, queremos, queremos al presidente y al expresidente y presidente de la IPPP cantando también Jornrón de Amor. Nos unimos ahí. Mi pasión es la pelota, pero tuve que sentarme, mi pasión es la pelota, pero tuve que sentarme, a escribir una canción muy bonita para ti, a escribir una canción muy bonita para ti. En ella yo te expreso, amor, todo lo que siento, y para que tú sepas, llevo mi corazón. Jornrón de Amor. La mujer que a mí me inspira Horrón de amor La que siempre me domina Horrón de amor Eres tú mi medicina Horrón de amor Cuando llego a la primera Es un sencillo amor Cuando llego a la segunda Nos fuimos, será pues hasta mañana Recuerden, recuerden mañana Tres de la tarde en vivo Supre FM, Visión Global TV Y recuerden el próximo sábado El Sancocho TV Show Y el próximo viernes Próximo viernes de 6 A 7 de la noche El Poder del Pueblo TV Será pues hasta mañana Sábados De 7 a 8 de la noche El Sancocho TV Show